Hola que tal amigos de Multimedia GDL, yo soy Juan Pablo Hernández y el día de hoy nos encontramos en la Cineteca de Guadalajara en el Festival Internacional de Cine, listos para la gala de donativos de la película Lecciones para Canallas. Si quieres saber un poquito más acerca de ello, acompáñenme. Dentro de la gala podemos observar a personalidades como Jaime Rivas, Adriana Berenice, Gustavo Moeno, Diana Bobbio y claro, Serguez Aldíbar. Con la participación de la directora del Festival Internacional, Estrella Araiza. Las asociaciones que se vieron beneficiadas por los donativos recaudados de los boletos fueron la Cruz Roja y una oportunidad de vida. Una vez acabada la gala, procedimos a ver la proyección de la película Lecciones para Canallas y disfrutamos de su función única dentro de esta edición del festival. Fue un film súper satisfactorio, lleno de comedia, emociones fuertes, drama y constantes giros inesperados. Y bueno, para todos los que no han visto la película, se la recomiendo, es muy buena, va a salir este 1 de septiembre, no se les olvide. Y pues también tener en cuenta que toda la gala y los donativos que se recaudaron gracias a los boletos irán justamente para estas asociaciones. Si quieres saber un poquito más acerca de todo lo que está pasando dentro del FIC, síguenos en nuestras redes sociales, Multimedia GDL. Yo soy Juan Pablo Hernández, con imágenes de Ana Regina. Hasta pronto.